Con la llegada de la temporada 10 de Apex, no solamente llegarían los típicos cambios de mapas, armas, leyendas, entre otras cosas, sino que también llegaría como es costumbre una nueva leyenda, de la cual sus habilidades y su aspecto estaban totalmente desconocidos y cuando llegó supe que no era necesaria. Y con esto quiero aclarar que innecesario e inútil son términos totalmente distintos y que en definitiva no quiero que se malinterpreten. Quiero que sepan que SIR es una excelente leyenda, es una de las leyendas que más cosas extra ha tenido, que cuando lo anunciaron no solamente vi la cantidad de habilidades que tenía, sino que también recibiría un nerf temprano, del cual al punto en el que estoy haciendo este video ya lo recibió, pero las razones de que sea innecesario van más allá que esas. El implementar a SIR al nuevo conjunto de leyendas hace que inmediatamente otras sean botadas a la basura, y con otras me refiero más en específico a Crypto. Crypto fue implementado en la temporada 3 como la nueva leyenda de reconocimiento, pero que en un total de 7 temporadas nunca ha alcanzado un peak rate alto, y por consecuente su tasa de victoria sea bastante baja. Es evidente que nunca en el juego habrá una elección de leyendas que estén a la par, debido a varios factores como el estilo de juego de cada jugador, los diferentes buffs o nerfs que se implementen en dicha temporada los personajes, si el jugador simplemente utiliza la leyenda porque es su favorita, o también hasta depende del mapa, ya que hay leyendas que no sirven para todos los mapas. Pero para que se den una idea de la mala situación que tiene Crypto, les daré el siguiente ejemplo. Normalmente, cuando se introduce una nueva leyenda al juego, estas al principio de la temporada tienen un peak rate bastante elevado a lo usual, ya que la gente quiere probar cómo es la nueva leyenda y si realmente sirve. Pero conforme pasan las semanas, hay algunas que terminan siendo olvidadas y otras que terminan siendo nerfeadas por lo buenas que son. En el caso de Crypto, ni siquiera cuando fue estrenado en su propia temporada alcanzó un peak rate decente. Fue el peor. El problema con Sire es que tiene habilidades que debían ser para Crypto, pero que nunca las otorgaron. Desde hace varias temporadas, muchos dataminers traían rumores o filtraciones de que se veían bufeos tanto a Crypto como a Watson, cosa que nunca pasó, y que esto afectara a las leyendas en el futuro ya que han sido las que menos cambios han tenido. El poder observar los escudos de los enemigos era algo que tranquilamente podía ser implementado en el dron de Crypto, ya que se supone que el personaje es un hacker y que está en sus habilidades hacer eso y mucho más. El que Crypto sea totalmente inútil en casi muchos aspectos no solo afecta a la leyenda sino a otras, como fue el caso de Blothom, otro personaje que no necesitaba ningún cambio y que en la temporada anterior recibió un nerfeo gratis, debido a que Respawn querían que utilizaran otras leyendas de reconocimiento como Crypto. Pero en la siguiente temporada hacen un movimiento tan estúpido como implementar una leyenda que termina siendo una versión mejorada tanto de Crypto como de Blothom. Pero eso, como ya expliqué en otro video, es totalmente absurdo, ya que no puedes jugar con una leyenda que no cumpla la misma función que otra o al menos que se acerque. Crypto ni siquiera tiene la capacidad de ver a los enemigos detrás de las paredes, tienes que tú mismo buscarlos por todo el edificio al menos que hayan ventanas, mientras que con Blothom o Seer es cuestión solamente de activar su habilidad y evitarte problemas. Es decir, ni siquiera Crypto tiene un sensor de proximidad para avisarte que un enemigo está acercándose mientras juegas con tu dron, y cuando desactivas de este modo ya es demasiado tarde. Otro de los motivos del por qué no era necesario es que el juego no requería otra leyenda de reconocimiento. Actualmente Apex cuenta con una gran cantidad de leyendas de ataque, siendo un total de 7, las que predomina, seguido de las leyendas de reconocimiento con un total de 5, leyendas de defensa un total de 4, y terminamos con las leyendas de apoyo que son solamente 2. En todas estas temporadas solo han implementado una leyenda de apoyo, lo cual es bastante triste, ya que en mi opinión otro médico que no sea Lifeline sería muy bien recibido en el juego. Y que a diferencia de ella, pueda curar a distancia y que en vez de curar vida, puedan ser escudos. Como mencioné al principio del video, no es que Sir sea malo, sino que bajo mi punto de vista es una leyenda que sobra y afecta, y que volvemos con el mismo problema de Respawn que siempre se ha concentrado en debilitar al máximo a las leyendas como a York Big Raid y dejar a lado otras leyendas que tenían potencial. Si Crypto no recibe un rework porque es lo que el personaje necesita, terminará siendo un personaje desechado y que como la mayoría de personajes secundarios de Dragon Ball no sirven para nada. Antes de terminar el video, quiero agradecer a las personas que me esperaron, pues como saben estaba concentrado en dar un examen importante, pero realmente esa no es la razón. Actualmente tengo un trabajo que me mata tanto física como mentalmente. Tengo solamente un día libre a la semana y con horarios bastante pesados, por lo cual durante estos dos meses restantes en que me pienso quedar ahí, tal vez la recurrencia de los videos no será la mejor. Pero la razón de por qué soporto este martirio es por una nueva computadora, que no solamente me ayudará a mejorar mi contenido, sino que atraerlo más rápido. Básicamente estoy sufriendo por este canal, pero espero que valga la pena, ya que crear contenido y recibir sus comentarios son lo que realmente me motiva a seguir adelante. Una vez más, una disculpa por la tardanza y nos vemos en la próxima. Chao, chao.